Que nos honra por segunda vez con su presencia aquí en la ciudad de La Paz ante una agenda de presentaciones que van a ser aquí en la ciudad de La Paz. En verdad para nosotros es un alto honor, es un grupo más que destacado de Argentina que ha tenido el mérito de lograr premios de envergaduras. ¿Cuál es tu sueño? Bueno, tocar con Escalandrú y eso es lo máximo que me puede pasar. Tocar con mis amigos, no quiero nada más en la vida y poder lograr estas cosas me llena de felicidad. Y bueno, este año se están cumpliendo 100 años de nacimiento de Astor Piazzolla que en el año 2019 fue el músico más interpretado del planeta, más que los Beatles, más que cualquiera. Y bueno, me ponen muy feliz poder estar honrando este homenaje con un disco que se llama 100 que grabamos la mitad del disco de Navier Novo en Londres, la otra mitad de Buenos Aires.